El padre delante, y yo a tu país Si, tengo que salir Si, mucho lo ven El sol voy caminando Para guiarme cerca A la gente que pasa Por esa misma buena Ay, todo va a andar Si, corazón está De paso, justo el paso No voy a volver a hacer Me uniré un postular Tomando la verdad En vuestro camino No lo voy a olvidar A mí no voy a volver Siempre se vuelve a pasar Pensar en volver A la virtud normal La sensación de pared A la virtud normal No lo voy a volver No lo voy a volver No lo voy a volver A la virtudual A la virtudhal No lo voy a volver Gracias Aplausos